Hola amigos, buenos días. Me da mucho gusto saludarlos, hermanos, hermanas en Cristo. Pues aquí estoy con otro video. La vez pasada les fallé y no pude filmar el video de la quimio número 10, pero ya estoy aquí filmando el video de la quimio número 11, que gracias a Dios ya ahorita venimos regresando del hospital porque me quitaron ya mi pompita y pues terminé la 11, gracias a Dios muy bien. Un pequeño problemita con una alergia que me da porque ya el medicamento fluracilo que me ponen, como que ya mi cuerpo está cansado de ese medicamento fue lo que me dijo la oncóloga, entonces empiezo con mucha tos, con mucho sarpullido, pero los enfermeros en Simsa, la enfermera Tere es buenísima y ella para la quimio, me pone hidrocortisona, me la inyecta, espera 20 minutos a que se me quiten los síntomas y luego ya me pone otra vez la quimio y me la ponen con más tiempo también, no nada más para 2, 3 horas, sino que para 4 horas. Entonces gracias a Dios estoy ahí de 8 a 3 de la tarde, ya me voy a mi casa con mi pompita y ya regresé hoy en la mañana que es sábado y me la pudieron quitar y este y pues voy bien amigos, gracias a Dios, toda la gloria es para Dios como siempre, Él me tiene aquí todavía por alguna razón, si tú estás pasando por lo mismo no pierdas la fe en Dios, no pierdas la confianza, entrégate al Señor todos los días, Él es dueño de nuestro destino, Él es dueño de nuestra vida, somos de Él y Él se va a encargar de lo que va a pasar con nosotros en todos los aspectos. Cuando haces eso te liberas y pues eres más libre y pues sabes que estás en el carro con Él y Él va manejando y Él te lleva a donde Él quiera que tú vayas. Así que hay que echarle ganas todos los días, ser positivos, saber que Él está con nosotros y que Él tiene el poder de sanarnos y de curarnos y que se va a hacer su voluntad como siempre. Quiero leerte un poquito del Salmo 91, el Salmo 91 me ha ayudado mucho a mí, el Salmo 91 habla mucho de protección del Altísimo, o sea de Él, del Señor y dice así, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en Él confiaré y Él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta de vuel que vuele del día, ni de pestilencia que anda en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impios. Porque tú has puesto a Jehová que en mi esperanza al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos los caminos. En las manos te llevará, porque tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el basilicio pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré y él glorificaré. Y por último, saciárelo de larga vida y mostrarle mi salud. El Salmo 91 es muy bueno porque habla mucho de protección, protección a tu salud. Entonces cuando te sientas triste, cuando te sientas sin fuerzas, léelo y lo puedes leer varias veces, te va a ayudar mucho. Otra cosa que también quería compartir contigo es el jugo verde. Una vez te di una receta de una malteada, que era como una malteada bomba, ¿no? Ahora te voy a dar la receta de un jugo verde que estamos tomando todos los días la familia. Voy a poner un video ahí también de cómo lo estoy haciendo. Este, pues básicamente es ponerle todo lo verde que encuentres en tu casa, ¿ok? Todas las verduras verdes. Pueden ser frutas verdes también. Por ejemplo, le puedes poner manzana verde, le puedes poner brócoli, le puedes poner espinaca, además le pongo yo apio. El apio es muy, muy saludable. Le puedes poner, yo le pongo piña, para que le dé un saborcito, un poquito dulce. No tanta piña, porque la piña tiene mucha azúcar, pero si le pongo la piña, a veces le puedo poner unas tres fresas, que también le ayudan mucho a darle un poquito de saborcito dulce. Y, este, toda la familia lo estamos tomando. No le quito la fibra. La fibra, este, va junto con el jugo. Hay personas que lo cuelan. Si lo cuelas, le quitan toda, toda la fibra. Entonces la fibra te ayuda muchísimo a tener una muy buena digestión. Y, pues nada más bátelo con una cucharita, porque la fibra se sube hasta arriba y queda como espumoso. Pero lo bates y te lo tomas todas las mañanas en ayunas. Es buenísimo. También le he puesto nopal. Los nopales no los consigo casi siempre, pero cuando los consigo, le pongo nopal también, que también es muy bueno para la salud. ¿Ok? Entonces, pues me despido, amigos, deseándoles lo mejor. Este, deseándoles mucha paz, mucha tranquilidad. Eso viene del Señor. ¿Verdad? Eso lo pedimos todos los días. Es una comunicación constante con Él. La paz, la tranquilidad, el amor. Todo eso no nada más te llega así de gratis. Este, cuando tú tienes una conexión con Dios, si es todos los días y le pides al Señor que te lo dé, Él te lo da. ¿Ok? Así que prácticalo, comunícate con Él todos los días, llámalo. A Él no le gusta, no le gusta como entrometerse con las personas. A Él le gusta que lo llames, que lo busques, que le pidas, que le agradezcas sobre todo, por todo. Este, aunque estés enfermo, hay que agradecerle porque Él tiene un plan perfecto para nosotros. Él sabe por qué nos mandó la enfermedad o por qué lo permitió que pasara. ¿Verdad? Entonces, hay que agradecerle aún así y confiar en Él, confiar en su plan divino. ¿Ok? Les mando muchos besos y muchos abrazos. Que todo esté muy bien y nos vemos para la próxima. La próxima será mi última quimioterapia y después me dejarán descansar un mes. Me harán un examen que es un PET scan, que te meten a una máquina y te ponen un poco de radiación en la sangre, glucosa también, y se detecta si ya no hay cáncer o si todavía hay cáncer. Y si no hay cáncer, me dijeron los oncólogos que podría trabajar, regresar a trabajar en septiembre. Así que eso me emociona mucho, regresar a mi vida normal, pero pues estoy en las manos de Dios. Lo que Él decida para mí está bien. ¿Ok? Nos vemos. Te mando muchos besos y abrazos. Muy positivo. ¿Ok? Si se puede.